Domingos de Pascuas en Echequesel, disfruta de una experiencia única. Como siempre decimos, queremos dar la bienvenida a toda la gente acá de Encarnación, de todo Itapúa, de todo el país, que vemos que Más TV está en todas las redes, está en todos lados, ¿verdad? Entonces esa es nuestra intención. Gracias por recibirme y comentarnos un poco, primero que por ahí estábamos platicando un poco cómo se pronuncia el nombre, el significado también para que la gente un poco se ambientice. Sí, el nombre se dice Echenkiesel, que significa el caldero de la bruja, ¿verdad? Es como dicen, se ve en nuestro logo, ¿verdad? Hay una bruja cocinando con una llama, ¿verdad? Es algo muy, muy original, ¿verdad? Que es también un estilo de cocinar. Es un estilo que se está haciendo en Alemania y es algo que nos gusta mucho, ¿verdad? Porque todo es basado en salsas, en carne muy bien preparada, ¿verdad? Bueno, José, comentanos un poco lo que se viene para estos días santos, va a estar abierto al público, van a cerrar un poco, comentanos un poco, porque realmente para todos los gustos tenemos acá, no solamente la gastronomía alemana. Sí, 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 justamente esa es nuestra intención de abrir todos los días. Es desde hoy hasta el lunes, tenemos todos los días abiertos en nuestro horario normal, ¿verdad? Esa es la idea. Tenemos también en nuestra página, estamos publicando algunos vouchers, ¿verdad? De regalo para nuestros clientes que compartan la página, que vayan haciendo, ¿cómo era? Clic y compartir en amigos, ¿verdad? Bueno, vemos el maravilloso lugar de una barra, también hay gente que... Ambiente totalmente climatizado, refrescos, bebidas de todo tipo. Bueno, lo que se viene para este fin de semana, comentanos un poco la promoción también. Sí, el fin de semana nosotros tenemos acá la invitación, ¿verdad? Es la búsqueda del huevo de Pascua, ¿verdad? En realidad lo que es, es buscar el regalo de Pascua, ¿verdad? En nuestro patio vamos a tener escondidos, no muy escondidos, para los niños y no tan niños también, huevos, regalos, souvenirs, ¿verdad? Y tenemos ese día de Pascua, de domingo, ¿verdad? Ese día tenemos un brunch, nosotros llamamos brunch, que es desayuno y almuerzo para ese día, ¿verdad? Es muy importante esta parte, que nosotros tenemos un cupo limitado, ¿verdad? Para todo, para la gente, ¿verdad? Tenemos un total de más o menos entre 60 y 78 lugares que tenemos para recibir a esa gente. Entonces, habilitamos nosotros un número que es el 0975-184-699, que está también en nuestra página, ¿verdad? Donde pueden hacer la reserva, que es también importante porque es cuando se trata de un brunch y de un buffet de desayuno, tenemos que saber la cantidad de gente que va a venir. Entonces, es muy importante que la gente se vaya ya inscribiendo a nuestro número con el nombre y la cantidad de personas que pueden venir. Qué importante porque, por decirlo así, esta actividad es para toda la familia, no solamente para los brazos. Claro, sí, más vale, es para toda la familia. La intención misma es que nosotros tengamos un lugar para la familia. Para consultas o reservas, se puede contactar a través de WhatsApp al 0975-184-699. ¡Gracias!